Este contenido, en este set tan bello, llega gracias a nuestra gente de De Caro Decoraciones quienes han decorado este lugar tan lindo y también han decorado mi hogar. Los número uno en decoraciones de hogar. De Caro Decoraciones, aquí está su Instagram, síganlo, para que tengan un hogar bello porque recuerda que tu casa es tu templo. Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela a lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela a lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? Hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Tengo por aquí otra vez a Alex Taylor. Una estrella autorizado para hablar de los temas de música urbana que para mí es un honor compartir con Alex Taylor después de tantos años que tengo viéndolo en lo que es el movimiento activista. Tengo este jueves mermelada en Cristo Rey. Atención, mi gente de Cristo Rey. Nos vemos. Eso es de la Nicolás Teobando frente al supermercado. Ole de Cristo Rey. Mermelada este jueves. Voy para allá con mi hermano DJXL. Así que nos vemos en Mermelada en Cristo Rey. Este jueves, el viernes, nos vemos en Gol Tenares junto a Nabil y DJ Topo. Vamos a estar en Gol Tenares. Así que toda mi gente de Tenares, sábado, serie 56 en San Francisco. Me encanta San Francisco. Voy para allá con Nabil también y voy para allá con DJ Topo. Así que San Francisco nos vemos este sábado. Vamos a comprar un pleito. Yo hablé con el maestro y el maestro tiene más valor que yo. Porque hay un tema que es un poco delicado. Para mí, por la relación que tengo con el artista que vamos a hablar, es una persona que aprecio mucho. Y creo que se puede hablar de este tema siempre y cuando se toque con respeto. Claro, siempre. Y el título incluso de esto es ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la solución a la carrera de Mozart La Para? Bueno. Vamos a detallarlo como tú creas y dale. No podemos hablar de la situación actual sin hacer un breve repaso por el fenómeno Mozart La Para, porque fue un fenómeno. Mozart La Para viene de hacer música explícita y luego se transforma en el urbano más limpio. El urbano de la élite. Que no solamente era el más limpio, o sea, recuérdate que hubieron marcas muy grandes que asociaron su imagen con la de Mozart, que eso era impensable en la música urbana. Exacto, exacto. Es más, hay un precedente, recuerda cuando Poeta tuvo su gran pegada, que personalmente nosotros le conseguimos un contrato con una marca de cerveza de aquí y porque tú sabes que las agencias siempre hacen su búsqueda cuando vieron los videos que hacían los urbanos en YouTube con todas las letras explícitas declinaron. O sea que Mozart logró quitar esa estampa de que el género urbano no tenía artistas con imagen. Que representara la imagen urbana de una manera totalmente limpia, en todo el sentido de la palabra. Porque Mozart siempre, aparte de todo, fue un tipo familiar. Sí. No fue, ha sido, es un tipo familiar. Mozart, su vestuario incluso, no era un vestuario llamativo. La imagen, la imagen. No era un tipo tan poco gordo, era un tipo... Siempre. Si hablaba, hablaba de una manera muy humilde, siempre se expresaba bien, tenía sentido del humor. O sea, era una cosa que tú comparabas con cualquier otro artista y yo creo que él era el único en esa línea. Y por eso, la élite, aparentemente estaba esperando un artista así. Por eso, la verdad, está fuerte. Estamos hablando de los premios soberanos, de las marcas. Bárbaro, pero Mozart se subió. En la campaña de Danilo fue. Sí. Estuvo al lado de Danilo. Sí. Al lado de Danilo, en la última caravana. Sí. Era el favorito de gente que generalmente tenía cierto rechazo con la música urbana. Y recuerda que también fue un tipo que para lograr por lo menos la aceptación en la música urbana, tuvo que luchar mucho porque él venía del freestyle. Y a él lo llamaban un poco el force, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Que cuando pegó el tema Vamos en Dauran. Vamos en Dauran fue su primera vez. Fue muy importante porque siempre relajaban de que lo conocía a todo el mundo, pero que no había pegado un tema. Ok. De hecho, Mozart es el primero en salir de esa carnada de artistas de freestyle, donde se quedó Pope, que es súper talentoso. Le mando un abrazo a Pope, uno de mis favoritos, donde se quedaron un sinnúmero de artistas de freestyle, con muchísimo talento para el freestyle, pero que uno no explica cómo no pudieron conectar como conectó Mozart. Y de hecho, luego siguió Pablo Piri. Sí. Recuérdate que Lápiz también improvisaba mucho. Sí. El Tinjo logró hacer una pegada. Tinjo hizo una pegada a Tinjo. Pero lamentablemente no pudo mantenerse. Pero hay un grupo muy talentoso que no pudo salir del mundo del freestyle. A mí lo que me pareció muy interesante fue como Mozart pudo sobrevivir, hacer el crossover a una letra sin tener nada explícito. Y no solamente pudo sostenerse, sino que creó un estilo único en la música popular. Que eso le trajo ese mote que mucha gente, para hacerle daño a su carrera, le llamaban kanky, porque hacía una música más soft, más suave, más pop. Sí. Pero que eso le llevó a tocar en escenarios. No, no, no. Y a crear fortuna, una fortuna increíble. Y no había bodas de artistas. Todavía no hay bodas de famosos, de la gente rica de este país. No hay lugares élite donde Mozart no haya tocado. Dice que Capcana, una boda privada. De hecho, Mozart es de los pocos urbanos, para no decir el único, que ha tocado en el country club. Que eso es un logro para un artista. Claro que sí. Porque tú sabes que aquí el dinero no te hace poder entrar al country club. No, claro que no. ¿Entiendes? Claro que no. Y decir que esos blanquitos de nombres, digan, vamos a contratar a Mozart. Vamos a hacer. Eso es un precedente bastante grande. Ah, se va a casar Fulana Lama. ¿Eh? Sí. Fulana Abicini. Fulana Bonetti se va a casar. Pues ven, vamos a poner tres artistas. Buscamos a Celio Valgo, a Eddie Herrera. Buscamos a Juan Luis Guerra. Y pon una Mozart en la para. Para poner un urbano. Para todo. Ya hablamos lo bonito, ¿verdad? Ya hablamos lo bonito. Ya hablamos lo bonito. Coño, hasta me gusta Mozart ya. Ya lo me gusta. Hablamos lo bonito. Me gusta como hombre. Ahora yo te voy a desglosar los errores que yo he visto de la carrera de Mozart. Y quiero que la gente entienda que cuando uno denota un poco los desaciertos, uno lo que anda buscando es la mejor versión del artista. Mira, los artistas dominicanos han caído en la trampa de las multinacionales. Y cuando yo digo la trampa de las multinacionales, es que recuerden que las multinacionales vienen de una sociedad distinta. Una sociedad en donde se manejaba con más letargo el trabajo de un artista. O sea, recuérdate que cuando se lanzaba una producción, si era exitosa, tú durabas un año y hasta dos años con esa producción, sacándole provecho. Sacándole el jugo. ¿Por qué? Porque había un proceso de lanzamiento que era muy costoso de poner el disco físico en las tiendas. País por país, ciudad por ciudad. Era un lío. Y luego una promoción en los países y esperar la pegada seis, siete meses después y después sacarle el dinero invertido. Eso se redujo a que tú haces un lanzamiento hoy y mañana ya tú estás pegado automáticamente en el mundo entero. En Indonesia. Entonces, las multinacionales, como todo negocio, se concentran en los artistas que están resultando. Entonces, Mozart firmó con Rock Nation. Sí. Que históricamente, todas las disqueras que son anglosajonas, que hacen versiones latinas, son una prueba, son un invento. Ellos lo hacen para probar, meterse en el mercado latino. Ok. Pero trabajan al latino como si fuera norteamericano. Ok. Y ahí es que entra el problema, que nosotros no consumimos la música como el norteamericano. Nosotros tenemos otra visión, otra cosa. Yo entiendo que cuando Mozart hace esta negociación, la hace con mira de hacer un crossover. Pero, si analizamos el escenario completo, los artistas latinos mundiales, todos son dueños de su proyecto. Tú no te has dado cuenta que hacen acuerdos con multinacionales, pero en ellos descansa todo. Pero las multinacionales no son dueños de su proyecto. No. Tenemos un acuerdo, pero yo manejo mi proyecto. Claro. Y los lanzamientos, todo. O sea, está bien, tú me vas a distribuir y tú esto, pero yo invierto en los featuring, yo invierto en el álbum, yo decido cuando lo lanzo y yo invierto. Entonces, eso permite que tú tengas temas específicos que tú creas en él y tú te las juegues. Ok. Que es lo que hizo el alfa. Sí. Si el alfa no hubiese sido dueño de su proyecto, yo no creo que él hubiese estado en el punto en el que está. Entiendo, entiendo. ¿Por qué? Porque las multinacionales siempre van a esperar el momento preciso en el que tu nombre, tu proyecto, les asegure la inversión. Entiendo perfectamente. ¿Entiendes? Por eso fue que él promocionó tanto que venía ese álbum, que venían las colaboraciones y pasaron tres años. Dice que con Icon, con Cedillo, ¿quién? Con Fulano y pasaron unos años y no se dio. Date cuenta que el álbum Next Level es un álbum muy bueno, pero no representa el sonido de la música popular actual. Sí. ¿Tú no te das cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente esos temas no fueron hechos para lo que está sucediendo hoy. Esos son temas que tenían años, ¿sabes? Claro. Él mismo lo ha dicho en entrevistas. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que muchas veces... Siga, perdón que tengo el celular, estoy buscando algo aquí de Monsalé. No, tranquilo. Tú sigue. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros permitimos que esas grandes empresas nos deslumbren con grandes artistas, con grandes logros y nos olvidamos de que estamos en la era del artista independiente. Y te voy a citar ejemplos muy específicos. En Puerto Rico, nosotros tenemos los proyectos más importantes. Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Don Omar. ¿Qué pasó con Don Omar? Don Omar tuvo que prácticamente esconderse hasta que su contrato se terminara. Sí, lo que le ha pasado a muchos artistas. ¿Entiendes? Y estamos hablando de Don Omar, que es uno de los líderes. Sí. Pero ¿quiénes han podido sostenerse? Los que han tenido en sus manos el futuro de su proyecto. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque tú te la vas a jugar. Si tú crees que este tema puede resultar, tú te la vas a jugar porque es tu proyecto. Sí. Pero Rock Nation no va a ser una inversión multimillonaria en ti cuando tiene otras figuras que sí le aseguran la inversión. Sí, sí. Entonces, yo creo que parte del problema más fuerte que tuvo Mozart fue entrar en ese esquema de que por querer hacer el crossover hizo un mal negocio. Porque Rock Nation sí manejaba afuera, pero él dijo en varias entrevistas que fue su idea que le dejaran la plaza local. Entiendo. Pero en la plaza local, él también perdió fuerza. Sí. ¿Por qué él perdió fuerza en la plaza local? Literalmente, yo siento que Mozart no comprendió que los cambios generacionales habían que apoyarlo y había que uno sujetarse a ellos. Yo creo que Mozart dejó de conectar con una generación porque no colaboró más con gente que estaban funcionando. Recuerda también que el éxito crea una cúspide, crea como una torre en donde el artista se sube y es intocable y es inaccesible. Entiendo. Recuerda que él tuvo una, él se cotizó tanto que hasta las entrevistas eran difíciles. Eran difíciles de coger. Entonces, cuando tú creas eso, es verdad, eso te cotiza. Sí. Pero ¿hasta qué punto tú puedes soportar una bajada cuando tú no eres accesible? Si un artista nuevo, por ejemplo, imagínate que él hubiese colaborado con un Rochi antes de la pegada de Rochi. Él colaboró con Rochi. Sí, pero imagínate que él hubiese colaborado con Rochi. Antes del boom de Rochi. ¿Entendiste? Entiendo. Hoy, él pudiera acceder a Rochi más fácil porque el problema también es que los artistas nuevos lo esperan en la bajadita. Sí, yo voy a colaborar contigo, pero no le voy a dar el seguimiento a la colaboración que debe de ser. ¿Tú entiendes? Entiendo, entiendo. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que dentro del esquema del artista tiene que pensar cuando está en su momento. Hay que ser más colaborador. Ok. Yo tengo varios puntos. Y de hecho, estoy de acuerdo contigo. Estoy buscando aquí unos números porque hubo, recuerdo una vez que Mozart en una entrevista explicó que cuando él firma con Roc Nation, hay una persona que es una mujer, no recuerdo el nombre, que era la que manejaba el proyecto. Sí, los equipos que le ponen. Mira, vamos a tirar esto, vamos a soltar esto. Y él estaba inconforme. Fue muy claro, se quejó y Roc Nation accedió a la petición de él y cambiaron a la persona que tenían. Pusieron a otra persona y Mozart tuvo una pegada. O sea, lo que estoy buscando, ¿cuál es la canción para no ser ignorante? Mujeres sería. Yo creo que eran Mujeres. Sí, que fue la colaboración con este artista que pegó mundial. Ese tema se fue lejos. Mujeres fue. Sí, sí. Mujeres se pegó inmediatamente, le cambian el equipo. Sí. Buen dato. ¿Por qué pasa? Luego de eso, pasa un tiempo donde hay otra bajada de Mozart. Hay otra bajada de Mozart. Y Mozart, lo que creo es que Mozart, tú lo mencionaste, no ha entendido o ha entendido poco el cambio generacional y no se dio cuenta. Sí. Paso a explicarme. Mozart hizo una colaboración con Rochi. Mozart, Rochi, Chimbala y El Mayor. La canción se llama La Cornet y fue de hace un año. Rochi, El Mayor, Chimbala y Mozart. Mozart ahí salió bien parado. El verso de hecho, uno de los que más me gustó fue el de Mozart y me encantó el de El Mayor. Oye, para que tú vayas, estoy buscando incluso. Hay una similitud en la carrera de los dos. Sí. Es cierto. Pero en esa canción, los dos se escucharon al nivel. ¿Por qué quiere decir? Mozart no ha entendido el cambio generacional y lamentablemente la gente está predispuesta con Mozart. Olvídate del tema de la farándula. Que si tú eres bueno, la gente se calla con la música. Tú puedes decir lo que tú quieras. Y que no que fulano, que tiene un problema y que hizo un lío. Si tú eres bueno en la música, la gente te va a apoyar. La música de Mozart ya hay una predisposición. No es por lo de Kanki. No, 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 no. Es que el ritmo, ya tú sabes, como que tú sientes lo que tú vas a escuchar ya. Ahí. Y yo creo como que él debería de cambiar la línea musical ya, pero totalmente. Tú has tocado un punto. Lamentablemente, con todo el respeto, yo siempre he dicho que el estilo de Mozart no iba a soportar una baja. ¿Tú sabes por qué? Porque el estilo de Mozart es el mismo en todas las canciones. En todas las canciones. No es la letra, incluso porque la letra él tiene buena. No, no. Porque la letra de hecho es tan buena que es cosa y a la gente le gusta porque a la gente le gusta reírse. Ahora, musicalmente parece como que él se involucra en las producciones y a él le gusta este tipo de música. Y se siente como que no es tan hardcore y ya estamos en un nivel en que tiene que... El éxito del Alfa, men. ¿Tú recuerdas el tema que él grabó con Tali? Claro, es que fue. ¿Cómo él vino de allá para acá? No, 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 no. El Alfa se alimenta. Sí. Entonces, si tú escuchas el Alfa hoy, no es el mismo Alfa de tres años atrás. Era mi banda. No es lo mismo. No es lo mismo. Se actualizó igual Chimbala. Y Chimbala no era el que... Con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies. Si Chimbala no entiende que el recurso que te escriban y el recurso de las fusiones es un recurso que él podía utilizar. O sea, Chimbala hubiese estado haciendo negocio. Haciendo nada. Pero no en la música. No se actualizaron. Entonces, hay una cosa. No es actualizada. Te dedicas a una música diferente. No, no, no. Esa es una música que te conecte. Por eso yo amo a Don Miguelo. Sí. Don Miguelo hoy en día no está de qué pegado. Ahora, yo cada vez que hablo con Don Miguelo, Don Miguelo me dijo una cosa a mí. Mira, que yo la voy a recordar mientras tenga vida. Negro, dime. Espérate. Negro, dime. Negro, dime. ¿Qué tal es la música? Le pregunto a Miguelo. Y siempre me responde lo mismo. Aquí, buscando los colores. Exacto. ¿Oye lo que dice? Buscando los colores. Él se tranca en su casa, día por día, a hacer canciones, 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 canciones. Y por eso Miguelo tiene más de 20 años. Yo lo no. Que en todas las generaciones que han venido, la generación de Lapis, la generación de Roche, la generación de Fulano, cuando el mayor estuvo pegado, cuando Mozart estuvo pegado. En todas esas generaciones, en todos esos años, él siempre tuvo una, dos, tres, cuatro. Yo lo no. Yo lo nombro, yo lo nombro el rey del comeback. Normal. Ese tipo, yo creo que es el único urbano que ha podido bajar y volver con fuerza. Porque él busca los colores. Él dijo, déjame ver cuáles son los colores ahora. Musicalmente, ¿qué le está gustando a la gente entonces? Un buen ejemplo de esto. No sé de quién fue la idea de Mozart hacer una colaboración con Omega. No fue por Omega, aunque la colaboración quedó buena. Muy buena. Musicalmente, ellos se montaron como la Guarachita esta. Sí. Y la canción se pegó. No te voy a decir que fue una de las más pegadas en el mundo, porque hubo un error que lo señaló a Mozart. No sé qué negocio hubo ahí. Cuando veo que la canción está arrancando. No. Yo me imagino lo que tú vas a decir. ¡Halo! Digo, güey. La vaina se está metiendo. Dale. La canción. ¡Dale! Sí. Lo llamé. Y le dije, negro, la canción, mira cómo me pongo. La canción la estoy sintiendo. Yo estoy yendo a discoteca bebé, y recuerdo que en un party me pasó que estaba poniendo otra canción de ese mismo ritmo, el Chimbala. ¿Es Dante? Sí. Creo que fue esa, no me acuerdo. Y ahí mismo me pidieron, ponla de Mozart con Omega y yo. Y cuando la pongo, la gente cantándola. Y lo llamo al otro día y le digo, bro. Pero, cierra los ojos. Olvídate de todos los temas que tú tienes por ahí, y qué álbum vaina. Y dale a esa. Porque hay una cosa que pasa aquí en el movimiento. Y es que siempre, en todas las colaboraciones, hay un LeBron James. Sí. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Ok, somos un equipo. Pero hay uno que es el líder. Hay uno que queda como líder de cada canción. En esa canción, el líder era Mozart. Aunque Omega tuviera ahí. Digo, bárbaro, dale a esa canción. Ponla en toda la radio, en toda la televisión. Pero no le dieron el seguimiento. Dale en las redes por todos lados. No le dio el seguimiento. No se llevó de mí. La canción, en lo que sonó, que me retracto. No fue que se pegó y que pegó. Sonó. No, pero te voy a decir. Pero fue orgánico. Sí. Y cuando una canción orgánica, tú la inyectas. Es un palo que tú tienes. Seguro. Porque eso es mentira de que tú vas a llegar a ser número uno. De manera orgánica. Es una mentira. La canción orgánica comienza a sonar. Y tú después le metes. Entonces, Mozart, que esa canción fue hace como 11 meses. No hace tanto. Ya vio que ese recurso de cambiar un poquito esa línea musical que él tenía. Que él tiene. No funciona. La gente está predispuesta con él. Pero oye, que es lo más grande. Mozart ha sido de los primeros que ha creído en ese tipo de fusiones. Claro. Es verdad. Es verdad. Pero él lo que tiene que empezar a hacer fusiones. No con lo que le resultó. Empieza a hacer ese tipo de fusiones que le está funcionando al mismo chimbala. Vamos a inventar. Vamos a inventar. Siéntate con Nítido en el Nintendo con una superestrella que es tu productor. Con uno de los que tú más has tenido éxito. Vete a donde Nico. Vete a donde el URD. Vete a donde Chael. Vete a donde todo el mundo. Y ponte a inventar. A ver sonido. A ver qué hay. Claro. Y vamos a decir que es lo mismo que te digo de lápiz. Es lo mismo que yo digo de lápiz. Que en otro episodio vamos a tener que hablar de lápiz. Y no hay forma de sacar eso a lápiz. No. Que como lo cojones nadie sabe. Pero cuando lápiz quita eso. Da un palo. Él se siente cómodo en ese estilo. Sí, pero no es que te sienta cómodo. Es lo que funcione. Claro. Pero hay un asunto con Mozart. Que es lo más peligroso. ¿Qué? Tú sabes que cuando un artista baja y como que la gente se quita. Es peligroso. Es peligroso. Y aún es más cuando ese artista está cómodo económicamente. Yo creo que la zona de confort hace que el artista pierda esa hambre de querer conectar. Pero que hay una cosa que tenemos que tener claro. En las redes sociales que hay una predisposición negativa con Mozart. La clase élite ve a Mozart. La clase alta ve a Mozart como... Para ponerte un buen ejemplo. Como... Es que es un cantante establecido. Sí. Pero lo ven como quién. Para ponerte un buen ejemplo. Pavel Núñez. Que es un artista que no está pegado en el momento. No tiene una canción ahora mismo. Pero ya sabemos que hay un Pavel Núñez. Que cuando lo necesitemos para tal evento. Él va a estar ahí. Él tiene su... Que es importante. Él no deja de tocar. La gente está equivocada. Mozart no deja de tocar. Mozart no deja de generar dinero. Incluso mucho más dinero que muchos artistas que están en el momento. Que cobran 150 mil pesos por party. Mozart todavía está en 400, 350. A eso es que se le llama establecido. Por eso te digo que él... Quizás está en una zona de confort. Sí. Y no se preocupa mucho. Ahora. Ahora. Ha habido un cambio tan grande. Y es tan importante permanecer. Y estar conectado con este público del barrio. Y yo te lo puedo asegurar. Eso no tiene nada que ver con Alessandra. Que yo escuché una vez que alguien dijo. Dije no. Porque es lo que tiene que arreglarse con Alessandra. No, no. Mentira. Es lo que tiene que resolver su música. Porque aquí hemos visto a Omega teniendo problemas judiciales. Y hemos visto a un sin número de artistas teniendo problemas. Donde la gente... Y después vienen y salen. Se limpian la mano como Pilato y rompen. Aquí ningún artista se llama más que Omega. Y Omega también ha tenido problemas. Sí. Omega es un amor. Y es un súper mega artista. ¿Se puede decir que uno de los número uno? Es que todos los artistas populares han sido controversiales. Punto. ¿Por qué? Porque el ser humano es controversial. Sí. Y que ser humano no tiene situaciones. Lo que pasa es que ellos tienen las situaciones. Y se vuelven virales. Porque son artistas importantes. Lo de Mozart para mí no es más que una situación. Como cualquiera. Eso no tiene nada que ver con el ahora. Si ese tipo hace música. Con los colores de ahora. Nos olvidamos de eso. Dice, dice, dice. Que yo soy el más chistoso. Dice, que si yo qué. Eh, y hacemos que la gente pierda la predisposición. Porque hubo un momento en que la gente tuvo predisposición con Mozart. Yo recuerdo como si fuera hoy. Ya habían arrancado con la predisposición. Porque en ese momento era que estaba más pegado. Y que, eh, eh, eh. Eh, eh, eh. El primer con el lápiz. Ah, ok. El primer con el lápiz. Y lápiz en ese momento fue que él pegó lo de Kanky Manía. Y en ese mismo momento. Me mandó Mozart a mí. Me recuerdo como si fuera hoy. Me llega el hotel y el primero que cae en J. Porque cuando yo escuché ese sonido. Es un palo. Que era un trap. Mira como yo me pongo. Ah, porque tú hablas del primer beef que ellos tuvieron. Un trap como americano. Sí, sí, sí. Que era un trap como americano. Yo le dije, eso se va a pegar. Porque la gente no está esperando eso de ti. Yo lo que creo que Mozart. Tiene que agarrar toda esa música que ha hecho. Control A. Control A en el teclado. Sí. Que es para tú. Sí. Seleccionar todo. Seleccionar todo. Delete. Boom. Sí, es verdad. Borra todo lo que tú tienes ahí. Él no debió tirar ese álbum. Para mí, él no debió tirar ese álbum. A lo mejor era un compromiso. Es que si ya él salió de la disquera. ¿Tú sabes por qué él tiró ese álbum? Para que no se perdieran las colaboraciones. Ah, bueno. Posiblemente. Entonces, eso te habla mucho del esquema mental. De que él todavía estaba atado a eso. Y al pasado. Mozart, tiene que volver. Eso jode. Volve a su barrio. Él no tiene que decir malas palabras. No, no. Porque Braulio Fogón dice sus cositas, pero no es vulgar. Claro. Y si lo dice también, no hay problema. Y si lo dice también, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque también estamos en otra era. Estamos en otra era, Mozart. Por Dios. Pero Darian, que salió en estos días con la boca sucia. No, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Quién ha tocado más y ha generado más dinero que Rochi? Sí. O sea, Rochi se colocó en un punto muy alto en poco tiempo. Y te voy a explicar algo. Rochi no es vulgar. Rochi tiene su picante. Su picante. Código. Rochi tiene su picante. Ponte a pensar. Tú te pones a... Es más, vamos a detallar de un poco. Siempre estaba de lo mismo porque fue que lo viví. No, 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 no. Estaba chela, pero no tenía que tanto así. Estoy pensando, a ver. Sí. A mí tú estabas como uva, uva bombón. No. Ya tú tienes la discoteca prendida. Sí. Como el primer verso y el primer coro. Y tú no has dicho una mala palabra. Uva bombón. O sea, en verdad, en verdad, la música ahora mismo está en base a códigos. No es mala palabra. Eso es mala palabra. Le ha funcionado. Y ni mala palabra. Toquicha. El estilo de Toquicha es que también tenemos que hablar de Toquicha. Sí, sí. Es que Toquicha está arrastrando una generación que es como ella. Exactamente. Eso lo vamos a hablar después. Mozart puede. Lo que tiene que hacer es entrar en los códigos que están funcionando. Un verdugo en código. Braulio. Braulio. Mango Piña. Va, va, va. La cogió. Estos son códigos. Pero atiende cuál es el punto. ¿Cómo tú logras conectar con esos códigos? Viviendo con esa gente. Eso es lo que yo hago. Eso es porque Braulio vive en el 27. Rochi no sale de los frailes. ¿Quieren que te diga algo? Tú sabes que cuando Rochi salga de ahí, Rochi va a venir con 40 códigos nuevos. Claro. Rochi está cogiendo código ahí ahora. Claro. Rochi viene peor ahora para calle. Oye, el alfa, ¿qué tú crees? El alfa yo lo vi en el 12 en estos días. El alfa es un normal en el 12 de Jaina. Oye lo que te estoy diciendo. El alfa dice que la artita mundial, el alfa en la zona de él en el 12 de Jaina es un normal, uno más. Él llega en su Huawei no se arma de un tumulto como cuando él va a Villahuana. La gente no ve el normal. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Ya, miren, el alfa está ahí. Pero ¿a qué lo hay? Habla con los tígeres de ahí. Vladimir Dottel. Te iba a decir eso. Al primero que yo escuché con ese discurso de que cada vez que quería pegar un tema. Dice que Vladimir Dottel es ilegal. Sí, Dottel. Vladimir, oye lo que él hacía. Él hablaba con los amigos de él. Vamos a beber un fin de semana. Un bote robo. Y venía de allá para acá un palo mundial. Él lo contó. Sí, porque la conexión. Yo creo que parte de la culpa de la baja, no en su carrera como artista, él está establecido. Pero es esa desconexión con una generación que cambió también muy rápido. Sí, tú todavía, pero lo tuyo ahora mismo es los códigos. Estamos en tiempos de código. ¿De qué código tú puedes pegar? Un código que se pueda pegar, que la gente pueda utilizar. Hugo Bombón fue un código que empezó a utilizarse en el mundo entero. Mira dónde lo dijo Bad Bunny en una canción de todo día. Sí, sí. Pero hay un asunto también que creo que todos los artistas tienen que aprender. Uno no puede dejar de conectarse con los que van subiendo también. Hay que colaborar más. Porque si colaboran, van a tener cierta afinidad y va a ser más fácil. ¿Y qué hace el alfa? ¿Entiende? El alfa está enganchado allá arriba y desde que entró uno, venga, Caracas, Kiko, agarre, venga. Sí. El Cherry, venga. Braulio. La mamá, la mamá. Braulio, venga. Sí. A todo el mundo, de una vez, Kiko, el Crazy, venga. Dame el código, el código este, pues le dimos por ahí. Claro. Y ya, Go Go Dance. Y ese código. Panamá. Y ese código. Singapur. Eso es código. Claro. Entonces, musicalmente. Y líneas, líneas. Musicalmente, yo lo que creo que musicalmente, ya Mozart tiene que darle stop a esa música o a ese ritmo, a esa forma del ritmo del que a él le gusta tanto, porque eso es a él que le gusta. Y le funcionó. Y te funcionó en un momento, pero ya, ya hoy en día, hoy, ya la generación nueva está en otro código y en otro estilo de música. ¿Cuál? Caerle atrás, como está haciendo Miguel, o que está buscando su código. Mira a Miguel ahora para la pandemia, como metió. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Sí. Porque él sabía los códigos que estaban. Vamos a caer atrás de eso hasta que funcione algo. Hay otra cosa también. Tú sabes que Mozart se fue como por la excelencia de los arreglos musicales. Y eso es bueno hasta un punto. Porque en términos de la música popular, a veces no es el que funcionó musicalmente, ya como arreglo, te va a crear palo, hay que también experimentar con nuevos productores. Te va a decir una vaina y ya. Y Mozart, perdóname, que tú eres mi hermano, Mozart, y te quiero. No, te quiero, no te amo, tú lo sabes. Él es mi hermano. Tú eres mi hermano, Mozart, tú lo sabes. Y más que todo, esto es... Una crítica constructiva. No, es por preocupación incluso. No debes un orgullo para un artista urbano, que me vengan a decir a mí, que no, porque Fulano Morrillo, para no mencionar apellido. Fulano Morrillo, Fulano Durán, el que masterizó el álbum de Gilberto Santa Rosa, el que masterizó el álbum de, ¿cómo se llama? El Balbu que canta con la guitarra, balada, ¿cómo es? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? El del taxi. Ah, tú dices... Arjona. Ricardo Arjona. Él fue que masterizó el álbum de Arjona. Yo te voy a decir Francisco Césped. No, no, también Francisco Césped. No puede ser que para un urbano sea un orgullo que un tigre de eso le masterize y le mezcle una canción. No, no, no. Y a Mozart le estaba pasando eso. No, no. A Mozart le estaba pasando eso. Y lo sabe. Parte del equipo de trabajo de Mozart a veces hacían canciones y se las mandaban para allá. No, no. Y mandaban un dembow a que se materializara. Y allá para acá mandaban una bachata, una balada. No, no. No. Eso tiene que tener el grajo. Exactamente. ¿Grajo tiene que tener? Exactamente. Leo, el hombre. Qué vaina y qué morrillo. Dí que, dí que, dí que Duncan. Dí que, dí que, dí que... No, que ese fue el que hizo el álbum de Rocío Durcal. Oye, como que este sonido suave. Hermano, estamos en una generación que estaba para el diablo. Por eso yo respeto a los boricuas. Porque los puertorriqueños, cuando iban a masterizar un tema, Meclá, Ajay, que es un ingeniero de primer nivel, pero es urbano. Sí. ¿Entiende? Ellos no cambian. Ah, van a hacer una fusión, una colaboración, no hay problema. Pero su sonido, ellos no lo pueden jugar. A Arcángel le pasó una vez esto, él le hizo un cuento. Terminó un álbum, un álbum buenísimo. Creo que fue La 50 Sombra. No recuerdo cuál fue el álbum. Va en Elegancia y Maldad, no recuerdo. Fue un álbum buenísimo de él. Y le dicen a él que le van a mandar el álbum a masterizarlo a Miami. Donde un viejito que tiene la barba que le llegan a la rodilla. Que es el mejor, el que le materizaba a José. José a Julio Iglesias. Bueno, para que se escuche bien. Porque es importante que musicalmente tú te escuches bien. Para cuando los Grammy vayan a ver. Claro, la industria. La industria de verdad, vea, que tú tienes un nivel musical bacano. De allá para acá le han mandado un álbum a Arcángel. Que preguntó, en las tres primeras canciones. ¿Y cuándo David Bisbal grabó eso? Hermano, Alejandro San. Hermano, una vaina que dijo, no, no, no. Damos lo mío para atrás y vámonos para atrás. Y cogió para Puerto Rico otra vez, para el grajo de Puerto Rico. Exacto. Por eso hay mucha gente que cuando va a hacer dembow sabe que tiene que venir aquí a hacer dembow. Rosalía lo dijo. Exactamente. Rosalía lo dijo. Bad Bunny para hacer mambo. ¿Dónde? ¿Quién fue? Aquí. Es así. Bad Bunny, ¿qué hizo? Para hacer el dembow, ¿qué hizo? Ustedes no se imaginan a la gente que llamaron ellos para, mira esto y esto, y esto. Igual que nosotros con el reggaetón. Que todo el mundo sabe dónde está la raíz de la mata del reggaetón y cómo hacerlo al nivel que es. Claro. Entonces. Que por más que quisimos, no llegamos a ese sonido. No llegamos. Tuvimos que encontrar una identidad. Una identidad que fue el dembow. Claro. Entonces, Mozart. Control A. Se lo dice a su hermano, que tú sabes que yo te quiero. Control A o Control E. Control A. Los dos funcionan. No, es más. Te muevas más lejos. Control. Alternate. Es más, me voy más lejos. Dale Escape. ¿Verdad? Pa, pa. Cierra la carpeta completa. Dale a Inicio. ¿Verdad? Busca por ahí, pero dice Configuración. Y formatea la botana por entera. Borra todo lo que hay ahí. Esto no es burla. Mozart sabe que lo amo. Y si te vas a molestar conmigo, te vas a molestar conmigo sabiendo que te dije esto de corazón. Y que siempre contigo en privado te hablo tus cosas. Hay que actualizar. Porque tú has demostrado que puedes hacerlo. Lo demostraste con Rochi. Lo demostraste con Omega. Lo demostraste con muchas canciones. Aparte de que él no es de una generación que pueda desplazarse todavía. Porque hay un momento. Por ejemplo, voy a decir esto. Tú sabes que yo me la juego. Daddy Yankee supo retirarse. ¿Cómo? ¿Y es loco? Él no es loco. Daddy Yankee supo retirarse. Él no es loco. El mismo lápiz entendió. Que había que mover sus chinos. ¿Entiendes? Pero Mozart. Mozart no está tiempo. A Mozart no le toca. No, a Mozart no le toca. No. Mozart no está para eso todavía. No, no. A Mozart le queda muchos años todavía. Lo que creo, vuelvo y repito. Porque él cae bien. Tú vas a un concierto de Mozart y lo aruñan y se lo comen con yuca. Porque él como persona, él cae bien. Un tipo chistoso. Amable. Un tipo. Tú nunca has visto a Mozart en una controversia negativa que no sea la de su esposa. Mencióname una. No, 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 no. No. Es más, el manejo. No, él le decía en el manejo. Ya. Ya con eso yo te digo. Entonces, 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 lo que creo es, vuelvo y repito, que Mozart tiene que actualizar musicalmente. Ya cuando tú le das play a una canción de Mozart, ya tú sientes que tú vas a escuchar lo mismo. Chin, cu, chin, cu, chin, cu, chin, chu, 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 chan, chin, cu, chi. Yo corira y venera. Yo fuera él. ¿Tú sabes lo que yo hiciera? Yo fuera él. Me pusiera una meta. 30 canciones a colaborar con los artistas que estén en la calle metiendo más. A los blocos. Pero, oye, móntame. Sí. No, yo no voy a llevar idea, yo te voy a escribir ahí. A los blocos, ¿a dónde tú estás? Voy para el estudio. Sí. Yo, Mel, voy para el estudio. Fulano, voy para el estudio. Es así. Toquicha, voy para el estudio. Fulano, pero es para el estudio de ellos. Olvídate de estudio tuyo. Dice que tú estás escribiendo, que tú no me escribes. Talento tiene de mal, porque vamos a ir improvisando, te creo un verso. Sí. Pero creo que tiene que modificar un poco musicalmente. Eso es lo que yo pienso. Y estudiar más lo que está funcionando. Es un disparate. Él lo ha hecho ya. Es que él lo ha hecho. Y lo código. Yo creo que también, a él le hace falta un fin de semana bebiendo en la calle también. Sí, porque está muy hogareño. Tiene que salir un fin de semana a coger grajo para la calle. Tiene que llevártelo un día. Sí, sí. Tiene que salir un día conmigo para un privilégico, para que él vea, para que él siente el quíde. ¿Cómo está la calle? Porque es que él está muy tranquilo. Está muy tranquilo, abriendo la despensa. Déjame comer quinoa. Tiene que salir de eso un poco. Tú sabes que a veces también lo que daña a uno es el rumbo que uno tenía predispuesto llevar. Él tenía la visión de hacer un crossover mundial. Sí. ¿Tú entiendes? Y lo tenía pensado con un tipo de música. Está bien, pero oye lo que pasó con él, que era lo que yo creía, corroborando contigo. Él tenía la visión de hacer un crossover mundial. Es como que tú estás aquí y para tú ser el crossover tú tienes que coger este puente para cruzar para allá. ¿Cuál era el puente? Ese álbum con colaboraciones de artistas internacionales. Uy, crucé para allá. Y ahí ya tú llegas del internacional. Y ahí tú llegas hasta el público que tú quieres llevar y a los eventos que tú quieres llevar. Pero está pasando una cosa. Tú estás aquí. Y todo lo que está aquí, los eventos grandes, la gente, el público de Chile, de Perú, de Colombia, de todos esos países. Están cruzando ellos el puente para acá a buscarnos a nosotros. Pero tú me acabas de develar algo ahora yo analizando. Son ellos que están cruzando a buscar lo que hay aquí ahora. Hay un problema entonces. Porque Mozart se divorció del sonido Dembow. Mozart no hacía eso. Pero no importa que sea Dembow. Sí, pero que te estoy diciendo que lo que nosotros logramos internacionalizar no fue nosotros montándonos en el sonido de ellos. Es el sonido de nosotros que ahora es mundial. Para mí no. Para mí yo lo que creo que las plazas internacionales entendieron que hay un país que se llama República Dominicana, que tiene un sonido y una cultura propia, musical, y la están demostrando. Porque tú te pones a fijarte. Está bien el Dembow. Pero una de las canciones más internacionales de los últimos tiempos no fue Dembow. Que fue de qué. Esto no fue Dembow. Sí, sí. Es pilita. Y tenemos a un Chimbala que pegó también. Fusiones también. Y tenemos a Bulinco Chimbala también que pegó. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es, todas esas plazas, esos países, ya entendieron, incluso con el fenómeno Toquicha, que es un fenómeno, una Madonna de República Dominicana, ellos entendieron que aquí hay una cultura. Mira cómo se me pone la piel. Ellos entendieron que aquí hay una cultura, en lo general, no nada más de Dembow. Claro, abrimos la puerta con el Dembow. Pero que ya, para tú hablar de lo internacional, ahora mismo no se puede mencionar Alfa nada más. Por ahí está Liri, que lo va al pecado. Sí, sí. Y Rosalía, no, Rosalía no es, Rosmaría. Rosmaría. Y está Toquicha, y está Chimbala, tú lo estás viendo. No, Chimbala es un fenómeno internacional. Y por ahí van a entrar más. Entonces, lo que yo te quiero decir es, la gente está loca con lo que está pasando con República Dominicana. Pero no precisamente por el Dembow. Es por lo que culturalmente nosotros estamos mostrando. A lo que yo me refiero es que Mozart se fue más para los pop. Para los pop, ajá. ¿Entendiste? Y los pop nos están trascendiendo al nivel de ellos. ¿Entendiste? Él se fue más para lo que políticamente estaba correcto en la industria. Sí. La industria cambió, pero él está de aquel lado. Entendí perfectamente. Entendí perfectamente. Entiendes, el sonido que nosotros estamos llevando fuera. Es lo que nosotros nos filtramos aquí. No, no, ya, ya. El sonido calle. Estábamos parados en la Gómez. El movimiento estaba parado en la Gómez. A Mozart le dijeron. O Mozart le entendía. Porque cuando Mozart miró para allá, malecón subiendo para allá. Avenida España. Puente flotante. Las Américas. Por ahí está Romeo. Sí. Romeo está en unas paradas en Boca Chica allá. Romeo, Juan Luis Guerre por ahí. Y por este lado, por el malecón, para acá abajo, para Jaina. Estaba por ahí Pablo Piri. ¿Por dónde él va a coger? ¿Dónde estaba Romeo? Pero él no se dio cuenta que el público después se jartó de Boca Chica y cogió para acá. Eso fue. Mozart, en el primer, en el primer retorno que estuve ya. Dale para acá. Es verdad. Sí. Dale para atrás. Oye, la bondad más grande que él tuvo, que fue diferenciarse de los urbanos, porque tú prácticamente estabas escuchando a un rapero haciendo pop. Sí. Pero que estaba bien. En ese momento. Hubo muchos artistas que querían ser como Mozart. Sí. Sí. Mucho. Pero esa bondad es una desventaja ahora. Sí. Porque eso tuvo límites. Eso tenía límites. Porque él se siente que es bajada de nivel. Entiendo. Piensa eso. Ay, sí. Es verdad. Tienes razón. Él piensa eso. Que rebajase. Sí, porque ya él superó eso. Es verdad. Él entiende que ya él salió del montón. Oye, para que tú veas psicológicamente, del montón de grabar en un estudito pequeño, de hacer música con un tipo que no fuese el que le grabó a Perensejo a Sutanejo, para tú bajar. Eso no es bajar. Pero no es bajar, pero es lo que inconscientemente él está pensando. Es más, yo me atrevo a decir que ni él se ha dado cuenta. Ojalá que le sirva de mucho este podcast. Que él, tú eres una estrella. Somos, somos, somos. Somos una estrella. Venga acá, venimos del mismo sitio. Mira. El próximo tema yo creo que es el de Lape, Lape. Yo me atrevo. Abelín no es de nosotros. Hay mucha tela, hay mucha tela con Lape, mucha tela. Sí, sí, demasiado duro. Hay mucha tela. Bueno, a los, nuestros seguidores, que digan de quién hay que hablar en el próximo tema. Que nosotros vamos a tener miedo aquí. Sí, sí. Y hay que buscar un nombre de este segmento también. Sí, sí, sí. Porque esto está buenísimo. Nos vamos a comprar muchos problemas. Tú cómprate uno con los muchachos. Cómprate uno. Ya no puedo andar con un grupo. Muchachos. Es un tipo. No, no. Tú sabes que hay verdades que son difíciles. Pero tú sabes por qué que yo se los estoy diciendo. No, claro, claro. Tú sí lo sabes. Tú saliste de esa trampa temprano. 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 Mira, Alex. Instagram y canal de YouTube para que la gente siga viendo a Alex Taylor. Alex Taylor. T-A-Y-L-O-R-D. En todas las redes sociales. Estoy subiendo contenido todos los días, así que me apoyen. Sí, sigan a Alex Taylor. Ojalá que me inviten en algún momento para que hagamos allá. Pero vamos, sí, sí. Vamos a hacer algo. Gracias a todos. Gracias, corazón, por estar en mi canal.